Ella Ella No está puesta pa' nadie Salió esta noche pa' olvidarse Yo la encontré perdida en un trance Y no me olvido tú y yo haciéndolo en el sillón Ese culo no es un ep igual es más de un mío Soy el malo y la tengo pecando Estaba de rodillas y no estaba rezando Qué rico cuando tú me modelas Me modelas La cama y el sprint Vamos a romperla Dime Si modelas Si modelas Uh Qué rico cuando tú me modelas Me modelas Te cumplo los deseos Si tú me soplas la vela Dime Si modelas Si modelas Uh Le gusta maleante Comprobo elegante Yo soy tu bad boy Tú mi gata gangster Eso abajo le brilla como que es un diamante Como los tiempos de antes No somos nada pero siempre me celas Si esto es MVP Yo la tengo de primera Me olvido todo tu polvo Yo dando esta capela Si vas a venirte Espera Y yo no sé No sé cómo ni cuándo fue De ese cuerpo yo me enchulé Como un aroga yo me envicié Qué rico cuando tú me modelas Me modelas La cama y el sprint Vamos a romperla Dime Dime Ella No está puesta pa' nadie Salió esta noche pa' olvidarse Yo la encontré perdida en un trance Y no me olvido tú y yo haciéndolo en el sillón Ese culo no es un epi vale más de un millón Soy el malo y la tengo pecando Estaba de rodillas y no estaba rezando Qué rico cuando tú me modelas Me modelas La cama y el sprint Vamos a romperla Dime Si modelas Si modelas Uh Qué rico cuando tú me modelas Me modelas Te cumplo los deseos Y tú me soplas la vela Dime Si modelas Si modelas Uh Directamente en la avenida del Flow Eso es Fernández Eso es Fernández Tito Tito Yan Yan Este es el futuro Tito 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 Tito